Soy de Merlo, de Buenos Aires, zona oeste. Estamos de lunes a lunes, de 10 de la mañana a 9 de la noche, todo de corrido. De Merlo a Paraná, ¿la primera vez? No, ya vengo hace un par de años a Paraná. Sí, sí. Te tocó justo acá, en frente del río. Sí, una locura, una locura. Los atardeceres, una locura. Increíble. Para que la gente conozca un poco sobre precios, sobre qué tipo de juegos hay acá, ¿qué nos podría decir? Mirá, tenés una variedad bastante amplia. Tenés juegos que son para chicos de 5 años en adelante. Tenés en alambre que arrancan en 400 pesos. Y en madera que arrancan desde 1.000 pesos. Hay todas las opciones. ¿Y la forma de pago? Débito, tarjeta, efectivo. ¿Vendiendo cintos y carteras? Sí, cintos, carteras, indumentaria para mascota. Todo cuero, estrenzado en tiento. ¿Y con qué nos encontramos acá? Cuéntenos sobre precios, sobre qué tipo de cosas vemos. Usted decía, ¿indumentaria para perros o accesorios para...? Accesorios para mascotas, desde pechera, bozales, correas. ¿Y en cuánto más o menos están los precios? Bueno, de los cintos, desde 1.800, 2.000, 2.500. Y los accesorios de mascotas, cada uno tiene su precio diferente, porque todo lo que es correas para los perritos varía en su tamaño. ¿Ustedes de acá de Paraná? Yo en este momento vivo en Colonia Villana. ¿De Paraná? No, no soy de Paraná, soy de Villa Gesell. De Villa Gesell, qué lindo, tomando unos mates enfrente al río. Un mate bastante discreto para lo que es acá Paraná, ¿no? Una tacita, pero bueno, me mira raro la gente acá con este mate. Es una tacita mate. Es funcional para la feria, la verdad. Es funcional, está bueno. Contanos sobre lo que vos estás vendiendo acá, la disposición que tenés. Vemos de todo. Sí, son todos juguetes didácticos para estimular la motricidad de los niños, para que tengan una actividad por fuera de lo digital. Bueno, para todo. Eso. ¿Los realizás vos? Los realiza mi madre, yo hago la parte de marketing, en realidad. Ah, qué bueno, la venta y el marketing. Y los precios vemos que están muy bien. Son precios populares desde 300 pesos en adelante. ¿Y lo pinta todo tu mamá? ¿Todo mi mamá? Ella realiza toda la... Vamos a mostrar uno. El armado y todo lo realiza tu mamá. ¿Y vos lo traés de Villa Gesell? Traemos todo de Villa Gesell. Sí, sí. Ella realiza el diseño, el armado. Qué grande. Todo, todo completo. Bueno, capaz no se está viendo. No lo sé, no lo sé, honestamente. No sé dónde está la señora en este momento. Bueno, hay de todo. ¿Y esto qué sería? ¿Una espada con un...? Con un escudo, sí. ¿Con unos algunos para que los chicos ya vayan viendo? Te muestro, te hago la... Hacenos el juego. La performance completa. Es como un jueguito de roles para interpretar un personaje. Este sería un escudo vikingo con un triskel. Soy de La Plata, vengo de Villariza a La Plata. Ah, qué bueno. ¿Cuándo llegó? Vinimos antes de ayer. ¿Y qué es lo que está ofreciendo a usted? Y acá ofrecemos cosas, artículos con caracoles, hago un poco de metales también, alpaca, bronce y con grabados. ¿Qué es lo que más pide la gente? ¿Qué es lo que más se vende? Y llevan mucho para recuerdos, viste. Generalmente se venden cosas para recuerdos, viste. Así que yo tengo pulseras que son todas hechas con el nombre o iniciales y llevan como recuerdos. Esto es macramé, la técnica es macramé. Hacemos todas pulseras, collares, todo artesanal, aros. Así que, bueno, estamos visitando Paraná por primera vez. Ah, ¿de dónde es usted? De Buenos Aires. ¿De Buenos Aires? ¿De qué zona? Soy de Lanús, zona sur de Buenos Aires. De Lanús a Paraná. Allá dice dientes de tiburón, eso es real, como dice. Dientes de tiburón y estos son colmillos de lobo marino. Ah, bien. Sí, engarzados artesanalmente en macramé. ¿Cuánto sale un collarcito de esos? Uno de estos salen en 1800 y estos 600. ¿Y esto lo realiza usted? Sí, sí, todo hecho mal. Gracias por ver el video.